Música Ha llenado mi copa, está rebosando, está completo mi corazón Tu gracia me guarda, tu bálsamo cura todas mis heridas de mi interior Tú me has elegido para ser transformado a tu misma imagen, oh mi Señor Y voy creciendo, yo sigo el llamado en un camino de perfección Yo soy el varón, tú el alfarero, como quejarme a ti mi Señor Sigue moldeando este duro varón, aunque me duela en el corazón No pares el torno, que siga rotando, préstame tu imagen de Hijo de Dios Sin caliente al horno, cumple tu propósito, un balón perfecto A la medida de tu plenitud Pues tuya es la gloria, tuya es la obra Cumple tu propósito, aunque me duela Pues tuya es la gloria, tuya es la obra Cumple tu propósito, aunque me duela Ante ti me someto completamente Quita la escoria del corazón Enciende el fuego, aviva la llama Saca tu alhaja o el fundidor Déjame marcado, pon en mí tu huella Toca mi cadera como a jacón Ven, cambia mi nombre, forja mi carácter Que ya no sigas siendo el que soy Yo soy el varón, tú el alfarero Como quejame a ti mi señor Sigue mordiendo este duro barro Aunque me duela en el corazón No pares el torno, que siga rotando Préstame tu imagen de Hijo de Dios Sin caliente al horno, cumple tu propósito Un palo perfecto a la medida de tu plenitud Pues tuya es la gloria, tuya es la obra Cumple tu propósito, aunque me duela Pues tuya es la gloria, tuya es la obra Cumple tu propósito, aunque me duela Cumple tu propósito, completamente Ha llenado mi copa, está rebosando Está completo mi corazón Tu gracia me guarda, tu bálsamo cura Todas mis heridas de mi interior Tú me has elegido para ser transformado A tu misma imagen, oh mi señor Y voy creciendo, yo sigo el llamado En un camino de perfección Yo soy el barro, tú el alfarero ¿Cómo quejarme a ti mi señor? Sigue mordiendo este duro barro Aunque me duela en el corazón No pares el torno, que siga rotando Préstame tu imagen de Hijo de Dios Sin calientarlo, cumple tu propósito Un balón perfecto, a la medida de tu plenitud Pues tuya es la gloria, tuya es la obra Cumple tu propósito, aunque me duela Pues tuya es la gloria, tuya es la obra Cumple tu propósito, aunque me duela Ante ti me someto completamente Quita la escoria del corazón Enciende el fuego, aviva la llama Saca tu alaja o el fundidor Déjame marcado, pon en mí tu huella Toca mi cadera como a jacón Ven, cambia mi nombre, forja mi carácter Que ya no sigas siendo el que soy Yo soy el barro, tú el alfarero Yo soy el barro, tú el alfarero Como que carme aquí mi señor Sigue mordiendo este duro barro Aunque me duela en el corazón No pares el torno, que siga rotando Préstame tu imagen de Hijo de Dios Sin cariéndolo, cumple tu propósito Un balón perfecto A la medida de tu plenitud Pues tuya es la gloria Tuya es la obra Cumple tu propósito Aunque me duela Aunque me duela Pues tuya es la gloria Tuya es la obra Cumple tu propósito Aunque me duela Te tiene sometido completamente Me dude Ella me principle tu propósito Quintos Cuatro Cuatro